Ahora vamos a ir con ejercicios de movilidad de brazos, la parte superior del cuerpo, vamos a ir trotando y vamos a hacer movilidad de brazos hacia adelante, cambio hacia atrás, adelante, atrás, arriba, abajo, ahora vamos a calentar la parte inferior, las piernas, vamos a empezar con elevaciones, cambio, cambio, hace un movimiento hacia adentro, hacia adentro, ahora hacia afuera, movimiento hacia afuera, hacemos laterales, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, y terminamos con un poco de velocidad ahí en mi lugar, voy rápido a velocidad y regreso de espaldas, velocidad y regreso de espaldas, cada ejercicio que acabamos tenemos que hacerlo 6 veces, en cada pausa que hagamos los ejercicios cada vez 6 veces, vamos a hacer una pausa de 30 segundos, ahí inhalamos, exhalamos y recuperamos para los siguientes ejercicios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!